Sí, sí, hay faltantes de medicamentos y sobre todo de marcas líderes. Las personas por ahí estaban acostumbradas a ciertas marcas o que por ahí lo ven en la tele. Muchas veces en publicidades que también son exageradas y engañosas, pero bueno, la gente decide elegir ciertas marcas. Bueno, hay muchos faltantes de marcas líderes que en ciertos meses directamente no tenemos para reponer. En algunos casos se ha ido reponiendo, pero en pocas cantidades. Entonces quizá lo conseguís un mes y venís al otro mes y no hay. En este tiempo de bajas temperaturas, por ahí un catarro y a diario un tecito de victapirena, por ejemplo. ¿Es verdad que no hay victapirena? Hace meses que no hay, es así. Y bueno, esto también nos da pie a poder explicarle a todas las personas que nos escuchan y nos ven el tema de los alternativos, del genérico, que seguramente alguna vez habrán escuchado. Te dicen, ¿cómo que es un genérico? ¿Por qué no tenés y me estás ofreciendo otro? ¿Será igual? ¿Tendrá el mismo efecto? Es así. Cuando nosotros empezamos con el tema de la pandemia, al haber tanta cantidad de enfermos y necesidad, la demanda era altísima, bueno, uno entiende de que había faltantes porque de pronto si vos fabricás 100 cajas y de pronto te piden 500, bueno, es obvio de que había que aumentar la producción, se vieron desbordados los laboratorios, pero en este momento de que, digamos, la pandemia está más controlada, uno supone que debería normalizarse, cosa que no ha pasado en todos los casos. Pero ahí surge el tema del concepto nuevo del genérico. El genérico es un medicamento que no es de un laboratorio tan conocido como las marcas que nosotros solemos ver en la tele, por ejemplo, o en las radios que escuchemos. Y eso tiene otros costos también, ¿no? Así es, justamente. Y uno dice, ¿por qué son más baratos los genéricos? Bueno, los genéricos son más baratos porque esos laboratorios no pagan una patente que generalmente el laboratorio líder paga. Entonces, el laboratorio líder paga una patente que es altísima porque es el que lanza un producto. Entonces, bueno, paga una patente que la verdad que es carísima y bueno, eso lo transporta al precio. En cambio, un genérico, un laboratorio que quizá no es tan conocido, hace el mismo medicamento, pero no paga la patente. Entonces, al haber esa diferencia, digamos, en costos, el genérico, digamos, es una alternativa que muchas veces eran los medicamentos que se conocían antes como hospitalarios. Esto los hospitales lo compraban, pero también ahora las farmacias tienen los medicamentos que se les llamaba hospitalarios, pero en realidad el nombre correcto es decir medicamentos genéricos. El genérico tiene la misma composición que un medicamento de marca, simplemente es el laboratorio lo que cambia. Pero nosotros como farmacéuticos tenemos que informarle a las personas que tienen el mismo efecto terapéutico, tienen la misma cantidad de principio activo, o sea que debería hacerte el mismo efecto y tiene, digamos, toda la potencia y eficacia que un medicamento de marca. No debería haber diferencia. Eso es lo que es el genérico en realidad.